con un consumo tan elevado. Omar Figueroa es vecino de San Francisco del Chañar. Él nos va a contar lo que les está pasando y están buscando ayuda porque consideran que hay algún error en lo que son las facturas. Hola Omar, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Rebeca. ¿Cómo estás? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Cuéntenos, por favor, qué tenor tienen estas facturas que han estado recibiendo. Mira, como le he contado ahí, en mi caso personal, por ejemplo, yo tengo una factura de 12.800 pesos. ¿Cuánto? 12.800. 12.800 pesos. La primera factura. La segunda factura que me va a llegar, con la aplicación de EPEC, me sale que tengo 15.000 pesos. ¿De qué periodo son esas, Omar? 8 y 9. 8 y 9. ¿A ustedes les provee la energía directamente EPEC o alguna cooperativa? EPEC. Directamente de la empresa EPEC. ¿Y de cuántos eran las boletas anteriores? Y yo en mayo pagué 800 pesos, de esto me vino 5.200, y de esto me vino 5.800, y esta última me vino 12.800 pesos. O sea, el periodo 6 y el 7 serían 5.200 y 5.800. Claro, o sea, para pagar en mayo yo pagué 5.800, y después ya lo pagué en junio. Sí, los dos periodos anteriores a este que estás diciendo, al 8 y al 9, te llegaron 5.200 y 5.800. Exactamente, sí. Pero, ¿no cambió nada en su casa? ¿Usted tiene algún, no sé, un emprendimiento, que tenga heladeras grandes? No, no, al contrario. A mí se me rompe un termotanque eléctrico, y mis chicos, como yo le dije a la gente de EPEC, les digo, mis chicos están bañando con agua calentada en una olla a gas, o sea, en la cocina, les digo, se me rompió, les digo, y de todos modos me vino mucho. Y otra cosa, yo a mis hijos les digo a cada rato, si no, si la luz esa no la utiliza, que la apague, el tele si no la utiliza, lo apagás. ¿Te fijaste el consumo? ¿Comparaste los periodos 6 y 7 con estos que te llegaron 8 y 9? Sí, sí. ¿Y están los kilovatios, o sea, tenés una diferencia notable de kilovatios? Sí, sí, una diferencia notable de kilovatios. De todos modos, como les digo, yo cuando voy a preguntar por qué, me dice, no, dice, bueno, a lo mejor dice, tenés algunas más, y le digo, mira, si vos vas a mi casa, tengo lo que tiene toda casa, que son tele, laderas. ¿Cuántas personas viven, perdóname, en tu casa? Nosotros somos, tengo 5 hijos, mi señor y yo, 7 son. 7 personas. O sea, que si tenés mucho más consumo, marcados ya no en plata, sino en kilovat, y decís que más o menos tenés la misma vida de siempre y con los mismos aparatos de siempre, hay dos, o tenés una pérdida, o te leyeron mal el medidor. Bueno, eso es lo que me dijeron a mí, que tengo una pérdida, pero no, o sea, no es en este año lo que me dicen que yo tengo pérdida. Pero, ¿qué pasa? Pérdida, si no necesitaría, ahora más... Se nos va la onda. Se nos estaría yendo la onda, a ver... Hola. Sí, sí, Omar. Sí, o sea, las pérdidas que ellos me dicen serían en este periodo nada más. No. Porque después disminuye. Claro, claro, claro. O sea, de repente la pérdida la tenés en el 8 y en el 9, y en el 6, y en el 7, y en el anterior no tenías pérdida. Claro, exactamente. Y pasa todos los años, no es de ahora, ¿no? Ah, ¿pasa todos los años que se da un salto? Todos los años pasa que da un salto de consumo, de consumo, supuestamente, o pérdida. Y ahí me dicen que no es pérdida, o es consumo. Pero le digo, ¿sabes lo que me dijeron una vez el año pasado? Yo fui a hacer check. Yo reclamo. Y bueno, dice, vos debes usar amoladora y cosas. Y no tengo. No tengo. ¿Te hiciste ver con algún electricista si tenías pérdida, Oscar? Sí, sí, hice ver, pero me dijeron que no. Y ya uno está cansado. Y no pasa solo el caso mío. Hay una vecina que tiene 6 hijos que está cobrando los planes y le vino como 10.000 pesos, 7.000, 10.000 pesos. No me acuerdo ahora, porque estoy en el trabajo, pero le vino también mucho dinero para pagar. ¿Y desde EPEC qué solución le han dado? De EPEC me dijeron que se podría hacer un plan de pago. En realidad, EPEC no. O sea, en realidad, EPEC no. Me dicen lo que me... Eso fui a ERCEP yo. A ERCEP me dijeron que... Y uno charla con la gente de EPEC para hacer un no fácil de pago en estas facturas. Pero ese no es el tema. El tema es si efectivamente usted gastó esa enormidad. Yo no he visto que a gente que tenga un consumo familiar le lleguen facturas de 12.000 pesos. No, tremendo. Muy raro, mensual. No, sobre todo cuando no tenés... Si antes te pagaste 800, después 5.200, 5.800, de repente 12, 15, vos consumís lo mismo. Pero aparte está... No solamente es la plata. Decís, Omar, que están los kilovatts ahí marcados, como que hay de repente un... Un aumento. Un aumento de kilovatts. Sí. ¿Y EPEC no admite que se puede haber equivocado en la lectura? No, no, no admiten que se puede haber equivocado en la lectura. Para ellos está bien tomada la lectura. Inclusive para la gente de ECEP también está bien tomada la lectura. No solo en mi medidor, sino en medidores de los vecinos que fui a reclamar yo. Y es recurrente. Todos los años para esta época te pasa lo mismo. Tiene un pico. A mí me pasa en todos los años lo mismo. Y la vez, porque venía primero bimensual. Cada dos meses venía la boleta de lujo. Y yo pagaba 1.200, 1.300. Y cuando vino mensual, empecé a pagar 2.500. ¡Mensual! ¡Claro! ¡Chis! O sea, te cuadruplicaron. Te cuadruplicaron. Aproximadamente un poco más. Yo fui a preguntarme y me dice, no, sí, hubo un aumento en las tarifas de lujo. Bueno, sí, le digo, pero... Tanto así. ¿Y usted vino acá a Córdoba o hizo el reclamo ahí nomás en Puebla? Yo hice el reclamo acá en Chañar y después fui a Córdoba. Pero en Córdoba, como daban turnos, ahí en la terminal fui. Como daban cierta cantidad de turnos, no pude llegar a ningún turno. Porque los horarios de colectivo de acá llegan como a las 9 y medio o menos. Y no pude llegar para... Para que quede más o menos claro, el aumento de la luz en un año ha sido, lo decía Alfredo, más o menos del 100%. Sí. Es decir que si vos el año pasado, periodo 8, te llegó 1.200... 4.000. 2.000 de... No, por él es 2.000. 2.000. 2.500. Eso debería llegar, si es que tenés un consumo en tu casa, más o menos el mismo. Pero acá pasó de 800 a 12.800 pasó en 6, 7 meses. No hay forma. No hay aumento de tarifa que lo justifique. EPEC no es cooperativa, ¿verdad? EPEC. EPEC. La semana pasada, cuando hicimos el reclamo a la gente EPEC, ¿qué nos contestaron? Que van a revisar caso por caso, porque no es el único caso el de San Francisco del Chañar, y que hay que hacer, Oscar, los reclamos a través de la página web, del 0800, a través de las redes, con el número de contrato y el número de cliente. Mientras tanto, ¿qué pasa con el pago? Porque eso es algo que es fundamental. De alguna manera se tiene que presentar en la empresa, exponer la situación para que no se lo corten. Claro, no te corten el servicio. Es así. Vamos a seguir preguntando, Omar, vamos a seguir preguntando nosotros a ver qué otra instancia hay para gente que viene del interior. No puede ser que te vengan y como no puede tomar el turno, no lo atiendan. No, no. No, es increíble. Déjenos el reclamo, vamos a tratar de nosotros, por lo menos, hacer alguna consulta y se lo comunicamos. Bueno. No es nuestra tarea, obviamente, pero en vista de que acá no pasa nada y que ustedes están con este drama, de alguna forma hay que tratar de ayudar. Sí, justamente la gente me preguntaba cómo hacemos con el tema del pago de las boletas. Claro. Porque dicen, si no, van a venir a cortarme algo. Le digo, mira, yo voy a preguntar, pero, o sea, y me dijeron la gente del ERCEP que iban a hacer un, llevar un acuerdo, tratar de llevar un acuerdo con la gente de EPEC para ganar un facilidad de pago. Yo, asimismo, por más que nos dé una facilidad de pago, me parece que no está bien tomar medidas, la lectura. Algo pasa ahí. Hay algo extraño. Algo extraño hay. Gracias, Omar, le agradezco. Bueno, que tengo muy bien. Muy amable.